Dice la siguiente noticia, Maduro adelanta el fraude electoral, la victoria va a asombrar al mundo porque será irreversible. Si es que, es que está claro, lo que va a hacer Maduro está claro. A partir de las 2 de la mañana a las 4 seguirá la luz, nada más que es muy fácil que se vaya la luz en Venezuela. Las máquinas en matmati pues empezarán a hacer lo que suele hacer en Venezuela, cambiar el signo de los votos. Pero ojo, si no le diera tiempo a Maduro a cambiar el signo de los votos con las en matmati, ¿cuál es la segunda, el plan B de Maduro? No reconoce los resultados como hizo con los resultados a la Asamblea Nacional cuando perdió las elecciones. ¿Y qué es lo que hizo? No reconoció los resultados y creó otra Asamblea Nacional paralela. Meibo Petit, doña Meibo Petit, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para el grupo que te acompaña y para toda la audiencia. Meibo, la verdad que habrá, habrá cambio en Venezuela. Tú que eres una mujer muy sabia y tienes toda la información de primera mano, ¿caerá esa atrapa? Mira, muy probablemente, y ya hemos recabado información sobre lo que está ocurriendo dentro, el régimen está perdido desde el punto de vista de la opinión pública, nadie le cree, la gente sale en masas a apoyar a María Corina Machado, que es la líder que en estos momentos está prácticamente teniendo el respaldo no solamente de los venezolanos que están dentro del país, sino los que están afuera, los latinoamericanos. Pero por otro lado, debemos entender que en Venezuela no hay una democracia, no hay elecciones libres y transparentes, hay un régimen dictatorial que controla todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. También controla las máquinas y el software. Y los empleados de Nicolás Maduro han salido en rueda de prensa a decir que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo y vale la pena recordar también que la MUD, que es la mesa de la Unidad Democrática, que apoya al candidato que Maduro dejó inscribir, el señor Edmundo González, pues ellos han señalado que van a respetar los resultados que se den desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y hay muchas preguntas, porque la gente está muy entusiasmada en la calle. Hoy, por ejemplo, hubo reuniones en Caracas, en estos momentos se espera la aparición de María Corina Machado para dar una rueda de prensa a los medios internacionales, porque es el cierre de la campaña que en cualquier país donde hubiese democracia, pues estaríamos hablando de reglas del juego claras. Pero en estos momentos, Nicolás Maduro ha ido al occidente del país para decir que él es el ganador y que su victoria es arrolladora, independientemente de que los venezolanos no le estén acompañando, ni siquiera por el pago que se les fija. Y con los autobuses hay muchas fotografías y videos donde se muestran una fila enorme de autobuses que está acarreando a toda esta gente que todavía le sigue al chavismo y que está dispuesta a hacer lo que el chavismo llama una especie de 2x4x7. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Tal vez no sea en la madrugada, porque ellos están advirtiendo que muy probablemente los resultados irreversibles, cifras irreversibles, van a ser dadas a conocer entre las 10 y las 12 de la noche de este domingo, con lo cual los venezolanos que están adentro y afuera del país, muy probablemente no vayamos a dormir. Hay una amenaza de salir a la calle, hay una amenaza del régimen y de la Fuerza Armada Bolivariana de no permitir que lo que va a salir del Consejo Nacional Electoral sea distorsionado y para eso el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha dicho que no lo va a permitir y por supuesto que ellos son los que tienen en la sala. Hay un espacio muy importante, Jesús, porque la gente perdió el miedo y hemos visto fotografías, videos, nuestros familiares y amigos salir a apoyar a María Corina Machado, que es la líder y que Nicolás Maduro no dejó participar en estas elecciones porque obviamente sabía que si ella participaba las cosas se le iban a hacer mucho más difíciles. Ella apoya al señor Edmundo González y ese es el que muy probablemente vaya a ganar la cantidad de votos que supere al chavismo tal vez en doble. Lo que sí, y te doy esta porque en estos momentos aquí en los Estados Unidos se ha hecho una advertencia, el gobierno de Joe Biden ha señalado que no va a permitir que haya violencia en Venezuela durante los comicios hablando como si fueran realmente unas elecciones y en paralelo el informe... Mabel, ¿se podría hablar de intervención de Estados Unidos si después de perder las elecciones Maduro se produce un derramamiento de sangre masivo por parte de los comunistas? Es muy probable que no, Jesús, porque el gobierno de Joe Biden está muy débil, está resquebrajado, nadie sabe si hay un presidente en función en estos momentos o no, Kamala Harris ya todos sabemos ellos no tienen la capacidad. Así que es muy probable que el gobierno de los Estados Unidos no sea capaz de intervenir directamente en Venezuela y entre otras cosas el mismo Joe Biden señaló al inicio de su gobierno que él quería dialogar, pero te quiero decir tres cosas fundamentales que es importante entender. El régimen firmó acuerdos importantes con la British Petroleum de Inglaterra, con Chevron y con una empresa petrolera india llamada Rilis. Estos encuentros se han dado en esta misma semana y a pocas horas de producirse esas elecciones. En paralelo, el régimen también ha dado la bienvenida a una unidad observadora que tiene tal vez más poder que los verdaderos observadores internacionales, que en el caso de Venezuela y de estas elecciones son prácticamente nudos. Vienen del régimen de Xi Jinping. Adicionalmente a ello tenemos también la visita de personas que vienen de Irán, una delegación para supervisar una elección en países donde no se realizan elecciones porque son o un régimen teocrático o una dictadura. Así que todo esto ha llamado la atención. Los chinos están moviéndose por el país con privilegios, al igual que los iraníes. Y esto, por supuesto, veniendo de un régimen como el de Maduro no se ve nada bien.